VENÍ A SER PARTE Si tu empresa está contribuyendo al desarrollo del futuro, a través de la innovación, queremos que seas parte. Somos una organización empresaria que trabaja hace 35 años para el desarrollo de la región NOA. Queremos invitarte a sumar tu empresa, así cada vez somos más las empresas tucumanas con el foco puesto en ser motor para conquistar el futuro. Trabajamos para ser protagonistas de un cambio positivo. Nucleamos a empresas que apuestan al futuro y el crecimiento de nuestra provincia. Nuestros objetivos son apoyar a emprendedores y pymes, impulsar la innovación, gestionar el desarrollo del conocimiento. Siendo socio de Fundación del Tucumán, podés acceder a eventos exclusivos, capacitaciones ejecutivas presenciales y online para tu empresa. Buscamos generar redes para caminar juntos hacia un futuro de abundancia. Sumate, conoce más sobre nosotros en www.fundaciondeltucumán.com Instagram Fundación del Tucumán WhatsApp 381-6512-222 Hola, soy Alberto Núñez, soy director ejecutivo de la Fundación del Tucumán y hoy tenemos realmente la satisfacción de poder acercarle a todos ustedes una charla que entendemos que por ahí va a ser muy distinta a la que a muchas de las que estamos escuchando en estos tiempos. Hacer la realidad a este webinar ha sido factible gracias al aporte de Pilar Navarro en particular, que es socia del Estudio Plural Arquitectos junto con Sebastián Roldán y Luis Ávila y forma parte de un ciclo de webinar que venimos generando desde la Fundación para ayudarnos a todos a pensar en la realidad actual y a dónde vamos en consonancia con los objetivos que ustedes pueden haber visto en nuestro video. Teniendo la satisfacción hoy día de que con estos cambios que se han ido dando, lo que nos imaginamos como zona de acción o zona de impacto que era la zona del Tucumán para los que no lo tienen por ahí presente, el Tucumán era lo que sería el NOA básicamente dentro de la concepción que existía en otra época y que nosotros nos planteamos como nuestra zona fundamentalmente de influencia, pero hoy día estamos teniendo la satisfacción de poder llegar no solo a otras provincias fuera de esta zona, sino también a países vecinos, a partir de gente que está participando en nuestros cursos y que se está sumando a este tipo de charlas. Así que sin más, le quiero dar lugar a Pilar para que haga la presentación de la charla que vamos a tener hoy día y esta charla queda grabada, van a poder acceder en la página de la Fundación y también le vamos a enviar el link a todos ustedes que se han inscrito para que si por ahí la necesitan repetir. Les quiero comentar que, por una cuestión de organización, les pediría si pueden desactivar sus cámaras y por supuesto sus micrófonos a los que lo tengan activados. Los dejo con Pilar. Bueno, hola a todos, muchas gracias a todos los que se conectaron. Bueno, bienvenido Javier a una conexión desde Londres hacia Tucumán. Realmente, bueno, gracias a la Fundación también pudimos organizar esto, que creo que va a estar muy bueno y que es una oportunidad poder escucharlo a Javier porque como él me decía, probablemente si no estuviera todo esto de la pandemia estaría viajando en reuniones y bueno, y ahora disponía un poco más de tiempo para poder contarnos un poco cuáles son sus ideas y compartirlas con todos nosotros, con Tucumán y con un montón de gente que está conectada desde varios lugares del mundo. Así que vamos a hacer una pequeña introducción. No sé si Javier, puedes activar la cámara, así ya te vemos, si te presentamos, te saludamos. ¿Qué tal Javier? Bienvenido Javier. Una aclaración, para facilitar todo el proceso de preguntas, ustedes me pueden enviar mensajes a mí que después yo se los voy a ordenar para transmitírselo a Javier, o pueden ir haciendo preguntas durante la charla que después las vamos a responder. Bueno, hago una pequeña introducción y ya le dejamos hablar a Javier que será mucho más importante que lo que tengamos para decir nosotros. Bueno, para que entiendan un poco quién es Javier, él nació en Buenos Aires pero hace 30 años vive en Londres, es doctor en psicología social y especialista en cambios conductuales. Tiene un máster en neurociencias. Él se presenta como arquitecto cultural ya que diseña estrategias para generar cambios conductuales, o sea que trabaja en ayudar a cambiar hábitos, viejos hábitos sin comportamientos útiles. Ha pasado los últimos años ayudando a organizaciones, a ciudades de todo el mundo en generar esos cambios profundos en la cultura, pero lo hace a través de nuevas estrategias y formas de trabajar. Trabajó junto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la creación de la Secretaría de Cambio Cultural, que fue la responsable de cambio en las conductas cotidianas de los ciudadanos, desde la integración de la nueva policía hasta la separación de residuos en origen. Y eso, el reto, consistía no en enseñar cómo reciclar, sino entender por qué deberían hacerlo. También trabajó, luego de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, en recomponer la confianza en la seguridad. Y hace muchos años trabaja también con el Palacio de Buckingham, con HSBC, Google Share, Accenture, The Economics. Y bueno, él cree que lo importante es focalizarse, para generar un cambio cultural, es focalizarse en las creencias y no tanto en las conductas. Entonces, a lo que le preguntamos hoy a Javier es, ¿a qué ciudad queremos volver cuando todo esto pase? Y si este hito en nuestra historia, que es esta pandemia, que dejó parado casi a todo el mundo, puede ser aprovechado para generar nuevas formas de comportamientos sociales y urbanos, y también como una oportunidad para que nos permita vivir en mejores ciudades. Muchas gracias Javier y muchas gracias por tu predisposición. Por favor, la verdad que es un gusto poder compartir. Y mientras estábamos preparando una anécdota así de paso, que mientras estábamos preparando, me preparé en un día de lluvia tremendo acá en Inglaterra, típico, y salió el sol, y el sol pegaba justo, acaba de ponerse, y dije, por favor, que hables más Pilar, porque si no, no me van a ver. Venía, parecía acá como un ángel con el sol acá detrás. Me ha realmente encantado de ver tanta gente. Yo sé que hay gente que nos está viendo también por Facebook, y por la página del periódico La Zeta, y en Instagram. La verdad que claramente esta cosa de hablar de cultura y de conductas en un momento como el de hoy está siendo sumamente relevante, como podemos ver con la convocatoria enorme que Alberto y Pilar han tenido. Yo quiero empezar siendo optimista, en realidad. Yo quiero ir un poco contra la corriente, y creamos un espacio hoy para realmente ver la parte útil de esto, y no sumarnos a la queja, de la cual obviamente somos todos parte y nos contamina casi el resto del día, con la crítica a los sistemas, a los políticos, a los gobiernos. Yo quiero invitarlos a salirnos de ese lugar y ver realmente cómo hacemos para volver a lugares mejores después de esto. Voy a hablar unos 30 minutos, y va a haber 15 minutos al final, como dijo Alberto, para que puedan hacer preguntas. Por la cantidad que somos, obviamente no daba hacerlo más interactivo que esto, por una cuestión de volumen, pero sí nos interesan mucho las preguntas con las cuales vayan mandándose las en el chat a Alberto. Gracias por esto, Alberto. La estructura un poco de lo que planteaba aquí es hacerla en tres partes. Quiero separar simplemente el efecto de hoy, lo que yo llamo el efecto Netflix, el efecto de hoy, qué es lo que pasa hoy con la pandemia, qué nos pasa a nosotros como individuos, independientemente del país y del lenguaje y la cultura en la que vivamos. Y tengo un pequeño ejercicio para compartir con ustedes. Luego vamos a hablar del efecto de mañana, mañana que es cuando termine esta cuarentena de ya 80 y tantos días. Y luego el pasado mañana, no pasado de pasado, pero el pasado mañana, voy a hablar un poquito del riesgo de volver a la normalidad y las ciudades inteligentes como redefinidos. Así que ya, si querés, Alberto, cortar la página, ya vamos bien. Voy a, brevemente, tocar estos tres puntos. Voy a hacer más énfasis en el tercero porque creo que es el más relevante. Pero voy a darles herramientas que vienen del trabajo que hacemos nosotros con ciudades y países, especialmente ahora, ¿no? Que estamos, que en realidad casi todo pasa por la cultura, más allá de los médicos y el control de lo viral y del contagio y todo eso. En realidad todo el resto que estamos lidiando hoy es con conductas humanas, ¿no? Cómo hacemos para que la gente se quede en casa sin volverse loca, cómo hacemos para que la gente salga ordenadamente, cómo hacemos para que la gente no se desespere y vaya a comprar barbijos a lo bestia y que deje sin barbijos a los médicos, o acumular papel higiénico, como ha pasado aquí en Inglaterra, por razones que todavía no se entienden. Porque las necesidades esas eran las mismas que había antes de la pandemia. Pero bueno, el efecto de hoy, brevemente, o sea, de estas tres partes, ¿no? Vamos a hablar unos minutos del efecto de hoy. Está ocurriendo, y lo estamos viendo en muchos lugares, lo que yo llamo el efecto Netflix. Y ustedes véanlo como cómo les pasa a ustedes mismos, individualmente, qué les pasa como familias, como padres, madres, hijos, y cómo les pasa a ustedes como líderes de empresas. Hay gente online ahora, que reconozco algunos nombres, que son gente de gobierno, responsables por grandes grupos humanos. Bueno, el efecto Netflix es uno donde, independientemente de donde estén en el mundo, probablemente están, o vienen ya de varias semanas, donde todo el mundo les da cosas para hacer. ¿No? Vamos, obviamente, está Netflix, y está YouTube, y está un montón de distracciones. Hay cursos, hay un montón de museos abiertos online. Hoy uno puede ir al Louvre en Francia, estando sentados donde están. Hoy se abrió el mundo de una forma impredecible. Y estamos siendo, muchos, estamos como abusando de esto, ¿no? Como para distraernos. Y el efecto Netflix es que la distracción, realmente no alcanza. Ustedes lo habrán visto porque termina un episodio y ya están queriendo ver al siguiente, ¿no? Esta cosa de querer evitar el tiempo de no hacer nada. Entonces, hoy tenemos una súper abundancia de tiempo y una súper abundancia de cosas para hacer. Yo lo que quiero es proponerle una herramienta muy básica, que lo usamos un montón nosotros, que es dividir el tiempo, o lo que uno hace, en tres grupos. Uno, son las cosas que uno tiene que hacer. O sea, para muchos padres y madres acá, que tienen chicos, obviamente el homeschooling es típico, una de las cosas que hay que hacer, ¿no? Cocinar, lavar y cosas básicas. Otro tercio, está bien que se lo dediquen a hacer cosas que antes no tenían el tiempo para hacer, ¿no? El de aprender, el de compartir, etc. Y yo propongo un tercer tiempo, que pocos lo estamos usando, que es el tiempo de animarse a no hacer nada. El tiempo de calmarse un poco y aprender a estar cómodos con esto, con la inacción. Eso tiene varios propósitos. No tenemos mucho tiempo ahora en esta sesión para explorar, pero tiene un gran valor psicológico. Primero, porque no sabemos la duración de esta pandemia, de la cuarentena, y empezamos a entrenarnos a poder estar tranquilos sin tener que llenarnos la cabeza de cosas. Eso a nivel hoy. Yo quiero proponerles un ejercicio de un minuto nada más. Y eso es algo que hago yo muy seguido conmigo mismo, cuando mi cabeza se me va y como que me pierdo. Y digo, ok, imagínense un segundo, si quieren ahora mismo, cierran los ojos, cierran los ojos por un segundo, y quiero que piensen en el final de esta cuarentena. Y depende del país, depende del mundo, va a tener un final, obviamente. Pero imagínense que ya está, ya salieron, ya terminó la cuarentena. Y ahora quiero que piensen en las cosas en las que se estarían arrepintiendo de no haber hecho durante la cuarentena. O sea, ya con la libertad de que ya todo pasó y ya no tienen la obligación de quedarse quietos, de que se estarían arrepintiendo, que les gustaría volver para atrás y poder hacerlo. Y van a encontrar ahí que desde ese ángulo uno puede pensar la situación bastante distinta, y de repente haya alguna idea de cómo les gustaría cambiar en el día a día de hoy. Voy a avanzar recordándonos que esa ventana de oportunidad que tenemos se va a cerrar, y esa es la sensación que quiero que tengan. Se va a cerrar y no va a volver, espero, pero no va a volver por mucho tiempo. Con lo cual, esta es una oportunidad. Quiero pasar al segundo gran tema, que es el pensar en la salida de la cuarentena. Eso es un tema que en realidad hoy nos está preocupando mucho más que la cuarentena. Aunque todos estamos casi desesperados por salir, independientemente del país en donde están, de alguna forma, todos estamos privados de algo. Pero la salida es muy probable que para mucha gente haya un efecto que nosotros llamamos el efecto cabaña. El efecto cabaña es el efecto que la gente que experimenta, que sale de una prisión, o que sale de un confinamiento de algún tipo, o que los mineros se acuerdan de México, de Chile, que salieron después de mucho tiempo de estar aislados. Gente que sale del hospital después de mucho tiempo de estar internados. El efecto cabaña hace que uno se haya acostumbrado tanto al distanciamiento social que la proximidad al otro le cueste. Y es un tema importante. Yo para eso quiero compartir una herramienta, como eran muy pragmáticos en estas cosas, algo que sí pueden hacer. Yo les propongo que hagan un calendario invertido. ¿Qué es un calendario invertido? Ustedes miran cómo son los calendarios, ¿no? Que uno tiene el calendario primero, que ya viene lleno de cuadraditos con fechas y días, y uno le pone cosas. Bueno, yo creo que podamos hacer un calendario invertido. ¿Qué quiere decir? Yo quiero que empiecen a organizar cosas sin que todavía tengan fecha. O sea, reuniones, eventos, cosas que quieren hacer, pero concretas, no intenciones, sino voy a hacer un mate con, estoy viendo acá con Fernando, o con Susana Magenta, que veo. Susana Magenta, definitivamente quiero un café con Susana cuando esté la próxima vez en Buenos Aires, y lo agendo sin tener fecha. Calendario, no sé si lo sabían, pero la palabra, el calendarium eran los libros de contabilidad de los romanos, y la gente, y Calenda era el día de pago, donde la gente tenía que pagar sus cosas, ¿no? Sus deudas. Entonces la gente le tenía pánico a Calenda, entonces contaban los días que faltaban para el Calenda, y ahí viene de A. A, D, esa cosa del estrés que daba, ¿no? Y quedó el calendario, que genera como mucho estrés. Yo creo que lo hagamos al revés, que veamos qué es lo que queremos tener, y después veremos cuándo lo vamos a poner, o dónde lo vamos a poner. Ahora sí, quiero hablar de lo más importante, de esto que es, nosotros como más asociado con el título de la reunión de hoy, que tiene que ver con cómo, a qué ciudades vamos a querer volver, y qué rol tenemos nosotros en la creación de estas ciudades. Para mí, el riesgo mayor en el que estamos es que, es volver a la normalidad. Y yo sé que voy a ser como muy desafiante en esto. La normalidad en la que nosotros vivíamos tenía unas características en general, y estoy generalizando, yo lo sé, donde la mayoría de la gente estaba como queriendo, estaba como sobreviviendo, más que viviendo. Esta cosa de contando cuánto falta para que se acabe el día. Muchos de ustedes lo habrán visto, cuántas veces miraban el reloj, cuándo llegará el horario para irme del trabajo, o irme de la escuela, o irme de lo que fuera. O cuántos días faltan para que termine la semana. O cuántas semanas o meses faltan para que termine el año y poder irme de vacaciones. O cuántos años faltan para terminar y poder jubilarme. Y esta cosa de sobrevivir no está buena. Desde el mundo del trabajo, nosotros lo medimos muchísimo con las famosas mediciones de engagement, de cuán activa está la gente o cuánto quiere ir a trabajar. Y la realidad es que desde que se empezó a medir, cada año esos números dan peor. Aproximadamente menos de un 10% de la gente en el mundo tiene ganas de ir a trabajar. O tenía ganas de ir a trabajar antes de la pandemia. Obviamente que tenemos que, no tenemos que volver a esa normalidad. Tenemos que poder reinventar nuestras empresas y nuestras ciudades y nuestros países para que la calidad de vida y el disfrute de la gente sea mucho mayor. para eso yo quiero introducir un concepto que para mí es como muy cercano a mi trabajo y a mis creencias que tiene que ver con qué es lo que hace que el ser humano conviva bien en una ciudad. Lo mismo que cuando yo digo ciudad, ustedes reemplácenlo por familia, club, iglesia, país, empresa. Porque al final del día somos humanos y es muy parecido. Esta cosa de la convivencia, del poder estar en el mismo lugar. Imagínense, estamos hablando con muchos tucumanos ahora, con lo cual imagínense la ciudad de Tucumán y cómo hacemos para convivir ahí adentro con todo lo que hay. Con el tránsito, con los atascos, con los estrellamientos, con la basura en las calles, con lo que fuera. Hay una premisa que es fundamental que es la que quiero debatir que es que la gente no cambia porque se lo digamos. Que las conductas humanas son consecuencia, no son causa. Por eso, todas las veces que hemos intentado generar cambios de conducta, nos hemos encontrado que tenemos que usar premios y castigos y estos premios y castigos llegaban a un límite pero no generaban gran valor. El famoso ejemplo de, no sé, si estamos por la ruta y hay una cámara de velocidad y a todos les habrá pasado que van por la ruta, ven la cámara y qué conducta cambia, qué es lo que cambia la conducta. Y bueno, muchos de ustedes, menos mal que no les veo las caras ahora, pero muchos de ustedes dirán, bueno, sí, obviamente bajo la velocidad para que no me hagan la multa, ¿no? ¿Y qué hacen una vez que pasan la cámara? Si no lo quieren hacer por ustedes, piensen en un amigo de un amigo, ¿no? Quiere el que haría otro. Y bueno, y en cuanto, ven por el espejito y calculan más o menos la distancia de la cámara y cuando más o menos la cámara ya quedó lejos, ahí vuelve la conducta, se revierte a la velocidad que ustedes creen que es la apropiada. Acá, con lo cual, el premio, el castigo, el mensaje, todo lo que es comunicación, lo único que ha hecho fue generar una conducta muy temporaria. Y así vivimos, así hemos creado la sociedad en la que vivimos, ¿no? Donde ponemos el guardacalles, el guardaplazas, para que nadie las pinte, nadie las ensucie. O tenemos que cuidar que la gente no deje que sus perros hagan caca, ¿no? Y esta cosa de crear comunidades controladas nos trae a donde estábamos, nos trae a lugares donde seguimos subiendo el nivel de control para que la ciudad quede limpia o que quede ordenada, premios y castigos, pero con una realidad donde quitamos el control y se revierte la conducta. En el caso de la cámara que yo estaba dando, en realidad quiero distinguir lo que es conducta de lo que es creencia. Las conductas son output, son salida, es lo que hacemos como consecuencia de. Y el input son las creencias. Las creencias son los valores que tenemos, lo que creemos que es importante. En el caso de la cámara, esa persona que estaba manejando o ustedes mismos cuando estaban manejando y vieron la cámara, la creencia que están teniendo en ese momento no es no matar a alguien, no es ser un buen ciudadano, es evitar la multa, es que el gobierno no esconde las cámaras porque quiere recaudar, es a ver si soy un vivo bárbaro y me zafo de esta y a ver si bajo un poquito de a ver dónde hay otra cámara. Es esa creencia la que se genera, que es muy distinta a la creencia que queríamos generar de comienzo, al principio, que era cuidado que por acá pasan chicos o cuidado porque por acá hay un cruce de peatón y es por eso que estamos pidiendo que baje la velocidad. Entonces, cuando diseñamos ciudades, diseñamos conducta de culturas de ciudades, es muy importante hacer la diferencia entre el manejo de la conducta y el manejo de la cultura. El manejo de la conducta no está mal, no está mal y es muy bueno y todo lo que se hace en psicología de la conducta, ahora que está muy de moda el nudging y todas esas cosas, está muy bueno, pero no me garantiza que estas conductas sean autónomas, que sean contagiosas y que sean resilientes. Cuando yo le quito el incentivo, esta conducta tiende a revertirse y tengo lo que tengo, ¿no? Y es muy caro y la gestión de conductas a ese animal se convierte en algo muy, muy caro porque hay un límite al número de cámaras que puedo poner, número de policías que puedo poner y premios y castigos que puedo poner. Con lo cual, es súper importante aquellos que me están escuchando que son responsables de ciudades que entiendan que la mejor conducta es la que viene de una consecuencia de una creencia. Ahora bien, no quiero sonar a Ravi Shankar con esto cuando hablo de creencias y quiero bajarlo a la tierra para que sea algo muy concreto lo que estoy queriendo transmitir. Las creencias son como los filtros que usamos todos los humanos a través de los cuales nosotros tomamos decisiones. Volviendo a mi ejemplo de la ruta, si yo estuviera pensando en los chicos o si yo supiera que mis hijos están por cruzar esa calle, mi conducta sería distinta. Muchos de ustedes lo estarán de acuerdo, aquellos que son padres y estarán escuchando se darán cuenta que es así, si yo digo por acá si son mis chicos salieron a andar con la bicicleta, obviamente que la forma de manejar va a ser distinta. Y no es que no me importe el otro, es que nuestras mentes, la forma en que trabajamos, anulamos las creencias y empezamos a actuar de forma de conducta y en ese momento metemos la pata. Y esto es válido en dónde tiramos la basura, dónde estacionamos el coche, cómo hacemos la fila donde hay que hacerla, cómo nos comportamos socialmente. Entonces, así como hay un montón de herramientas para manejar las conductas, hay un montón de herramientas para manejar las creencias. Suena a manipulación, pero en realidad si lo vemos desde un lugar positivo donde yo lo que quiero es que la gente tenga ganas de que la ciudad esté limpia, que la gente tenga ganas de que las cosas fluyan, que la gente tenga ganas que el otro se la pase bien. Si yo llego a ese nivel, luego las conductas requeridas van a emerger naturalmente y el rol del gobierno o del empresario o de los padres de familia es regularlas poniéndoles algunos límites y sí lidiar con los extremos con premios y castigos, pero no con la masa. La idea es no es sustentable generar que una ciudad se comporte de una determinada manera solo a través de premios y castigos. No hay ejemplo en el mundo donde eso funciona y los ejemplos que hay no son ejemplos que nosotros querramos copiar, como Corea del Norte o lugares así. Yo lo que quiero para redondear esto y abrir a preguntas es darle algunos ejemplos del tipo de intervenciones que generan creencias. La cultura yo la defino de una forma muy simple en realidad que es la cultura es el agregado de todas las conversaciones que existen en un determinado contexto. de lo que la gente habla esa es la cultura. No es lo que está en el póster los cartelitos los slogans las promesas no, no, no. Cuando yo no estoy viendo lo que está pasando en este mismo momento de lo que se está hablando en un grupo de WhatsApp de no sé de 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 uno de mis chicos ¿no? De los de los compañeros de los chicos del colegio si yo escucho si yo veo de qué se habla yo puedo decir esa es la cultura de ese grupo ¿no? Entonces nosotros podemos como como abrir como imagínense como dos llaves de paso ¿no? Una de fría y una de caliente yo puedo abrir una y cerrar la otra yo puedo generar más conversaciones donde se se alimenten de determinado tipo de creencias y cerrar las conversaciones que son en contra de esas creencias les doy un ejemplo cuando en la ciudad de Buenos Aires hicimos que la gente empezara a entender el tema de la basura no sé si recordarán en los últimos años un problema realmente importante ya no había lugar donde enterrar la basura y era fundamental que 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 los que vivían en los que vivían en Buenos Aires se pararan en origen para que la basura pueda ser más procesable ¿no? y distinguir lo seco de lo húmedo en ese momento las creencias de la gente y nosotros pusimos a estudiar en qué cree la gente y para estudiarlo no hay que preguntarle para estudiarlo lo que sirve realmente es la etnografía nos fuimos a vivir varios días a la calle inclusive yo estuve como cartonero unas noches viviendo para entender de qué se habla en el día de a día la cultura es recuérdense es el agregado de las conversaciones de qué habla el cartonero con el encargado del edificio de qué habla en el encargado del edificio con el vecino de qué habla el vecino con el otro vecino de qué habla el gobierno y esas conversaciones nos dieron a nosotros a entender que la basura por ejemplo en la gente en la inventaria de la gente era que desaparecía yo no sé en Tucumán pero en Buenos Aires era muy típico que existían los edificios los incineradores cuando yo vivía ahí todavía donde uno agarraba la basura las tiraba por un agujero cerraba la tapita y desaparecía la basura literalmente desaparecía de mi vista entonces lo que tuvimos que hacer es generar una conversación para poder ayudar a la gente a entender que la basura realmente no desaparece entonces con muchas intervenciones a nivel de publicidades de discursos de influencers de brochures de un montón de cosas generamos una conversación de que la basura existía la basura no desaparecía explicábamos a dónde iba y luego el premio de castigo lo bajamos esta cosa de que era una penalidad tremenda no sacar la basura de 8 a 9 o tirarla mal y la gente estaba ansiosa con todo eso le bajamos el volumen de eso y subimos el volumen del otro con lo cual se ha generado que la cantidad de gente que hoy separa residuos en origen es extremadamente superior a la que era cuando empezamos esto hace unos años con lo cual esto mismo aplíquelo a cualquier esfera de influencia que ustedes tengan hoy ¿no? ¿de qué habla la gente? y si yo por ejemplo les doy un ejemplo del mundo comercial estamos trabajando con una empresa de seguros muy grande y queríamos ayudarlos a que ellos conecten con su propósito y el propósito de una empresa de seguros si yo lo tomaba como era antes era vender la mayor cantidad de seguros posibles y pagar la menor cantidad de pólizas que pueda un poco así ahora cuando la gente se reconecta con que el propósito es realmente vender residencia en un mundo vulnerable como el que claramente hoy tenemos empiezan a tener otro tipo de conversaciones adentro de la organización y la gente empieza a priorizar sus conductas alineándolas con sus creencias yo tengo por acá algunos de ustedes habrá visto esta herramienta obviamente hay otros elementos pero en realidad las acciones son la consecuencia y están basadas en nuestras creencias con cual cambiamos estas creencias ayudamos a que la gente conecte estas cosas en las cabezas y luego el pedirles que tomen ciertas acciones o que eviten ciertas otras ciertas conductas se hace muchísimo más fácil para cerrar estamos preparándonos para preguntas espero que que tengamos varias pero para mí al final del día esto tiene que ver con nuestra capacidad humana de tomar decisiones y decidir la palabra en latín el origen de decidir decidere en inglés decide tiene la palabra la tradición sidio como en suicidio homicidio herbicida decidir tiene que ver con matar ¿sí? el sidio es matar decidir es matar ¿qué mato? y mato opciones ¿no? y esto es fundamental yo cuando elijo A deselijo B y cuando yo diseño una cultura de una ciudad o de una empresa si yo voy a premiar por ejemplo al empleado del año porque es la persona que más tiempo estuvo en la empresa yo no puedo al mismo tiempo premiar la agilidad de no puedo premiar calidad de atención al cliente yo tengo que tener muy claro qué es lo importante en cuanto al propósito y qué es lo que viene segundo qué es lo que viene después entonces en el decidir yo tengo que poder matar lo que no es importante si yo hablo de voy a una plaza y pongo un cartel esta plaza es para disfrutarla entre todos pero la cierro a las 7 de la tarde por una cuestión de seguridad y la gente termina de trabajar a las 7 y nadie lo puede usar o la gente que trabaja no lo puede usar yo estoy yo estoy ahí generando una creencia de que la promesa esa que ese mensaje no es creíble no me lo puedo creer entonces la creencia nunca termina de emerger eso es fundamental así que esto de decidir tanto en lo personal como en lo organizacional o en lo comunitario en las ciudades o en los países el que diseña esto tiene que tener muy en claro que uno tiene que poder decir que no a ciertas cosas para que otras sean las que terminan siendo implementadas para este desarrollo de creencias bueno me quedo con dos cositas más para decir hacia el cierre de nuestra charla después de nuestras preguntas y veo que ya hay unas preguntas acá me imagino Alberto que las tomo de lo que me estás mandando aquí perfecto veo una pregunta de Rosario Jantuz hola Rosario ¿cómo se encara el cambio en la gente para que cuide el espacio público limpieza equipamiento urbano etcétera? en base a un poco no sé en qué momento hiciste esta pregunta pero en base lo que veníamos comentando es sí o sí tratar de reducir el premio y castigo hay una creencia detrás de esta pregunta que vos estás teniendo Rosario que es ¿cómo se encara el cambio en la gente para que cuide el espacio público asumo que la gente entonces no quiere limpiar el espacio que la gente no le importa muchas veces se escucha en la cultura ciudadana cuando haces una entrevista a la gente dice sí la gente no cuida y parece que la gente no está en ningún lado porque se lo preguntás a toda la gente y todos explican cuál es el problema hay muchos efectos de sesgos cognitivos sociales que no tenemos tiempo para cubrir hoy que son los que están haciendo que todos podamos explicar pero que nadie cambie la conducta acá es el cambio no es para que la gente cuide el espacio público sino que la gente quiera cuidar el espacio público que le salga cuidar el espacio público hay un montón de trucos o trucos en realidad suena medio perverso eso hay de mecanismos y de herramientas para que la gente le dé ganas si yo por ejemplo en la entrada de una plaza significo esa entrada como una experiencia linda en vez de poner un cartel de todo lo que está prohibido yo ya estoy creando una creencia de esto para disfrutar si yo tengo alguien que está queriendo disfrutar mucho más probablemente va a cuidar ese espacio si lo ve como esto es del gobierno que me está controlando probablemente la conducta que yo tenga sea una donde seré más descuidado Javier Tuburcio hola Javier ¿crees que este cambio desafía la creencia de aglutinarnos todos para trabajar y esto lleva a un rediseño total de las ciudades y las maneras de movernos? hay muchísimo debate ahora sobre sobre el efecto de la pandemia en cuanto a qué va a pasar dónde va a ocurrir el trabajo y ayer estuve hablando con un grupo de inversores que invierten en edificios de oficinas en ciudades muy grandes y obviamente están súper preocupados yo creo que lo que estoy entendiendo que va a pasar es que va a haber una mezcla muy positiva en esto Javier muchas veces y les habrá pasado a ustedes muchas veces ustedes fueron a la oficina para hacer cosas que podían haber hecho desde casa muchas veces y esta frustración que sentían no puede ser bueno y en Tucumán no sé cómo será pero aquí en Inglaterra yo estoy a una hora de tren de Londres y yo tengo que ir a Londres una hora para hacer algo que podía haber hecho en mi casa se imaginan que perdí no solamente un montón de dinero un montón de tiempo en el famoso commute con lo cual yo creo que eso sí nos va a venir muy bien vamos a resignificar el qué quiere decir para qué nos juntamos físicamente yo estoy publicando mañana un paper para los que quieren me lo pueden buscar en mi LinkedIn que se va a llamar Out of Office Redefined vieron el mensajito que uno le llega cuando están fuera de la oficina se le dice Out of Office y hoy Out of Office no quiere decir nada el Out of Office yo ayer mandé un newsletter a 35.000 personas y uno solo pero hasta en 5 volvió con un Out of Office esto jamás me había ocurrido en la vida porque la gente está toda online está todo también está fuera de la oficina pero estamos conectados con lo cual yo creo que de esa forma menos aglutinamiento y más decisión coherente de lo que va a pasar Gustavo Bulacio hola Gustavo intereses políticos suelen tener creencias e intenciones no públicas y los ciudadanos tenemos nuestra creencia acerca de sus intenciones detrás de sus promesas ¿cómo se puede romper ese círculo de desconfianza? Bueno yo creo que Gustavo estás sobregeneralizando tus propias gerencias obviamente te están influenciando esta pregunta ¿no? Hay políticos de todo tipo y es muy complicado sobregeneralizar como está pasando en muchos países hoy es el ministro de salud pública está tomando decisiones por la salud de todos y esas decisiones pueden estar generando un efecto secundario peor que el que está queriendo proteger pero no le pertenece al ministro de salud pública le pertenece al ministro de economía entonces hasta tanto no haya una visión más holística de la toma de decisiones va a pasar esto ¿no? que va a parecer como que no tienen intenciones que le hacen bien al público lo que pasa es que sistémicamente las organizaciones y los gobiernos son enormes entonces la decisión que toma un comentario muy breve pero hace unos años cuando cuando debatí inclusive aquí en el gobierno de Inglaterra un trámite me dijeron ese trámite está porque siempre estuvo y digo pero está comunicado hacerlo ¿no? la respuesta fue sí pero no es que no hace daño entonces esta cosa de usar el trámite solamente existía para perpetuar su trámite ¿no? y no había nadie que mirara la foto completa con lo cual eso sí es lo que va a cambiar Álvaro Tomás hola Álvaro la estructura actual de las ciudades no es esencialmente contraria a la posibilidad de las creencias súper linda pregunta y también no podemos generalizar porque nosotros trabajamos con un montón de ciudades y inclusive en Latinoamérica y son mismo dentro de Argentina son muy diferentes yo creo que la estructura de la sociedad como la hemos creado va va a cambiar gracias a las creencias que si nosotros nos permitimos ¿no? a través de esta pandemia reinventarlas para que sean mucho más funcionales a nuestro trabajo por ejemplo una de las cosas que van a aparecer es el tema del horario de ir a trabajar ¿no? si yo fuera a ir a la ciudad ¿por qué el horario es de 8 a 5? ¿no? ¿a quién se lo creo? inclusive el repensar la educación ¿no? porque obviamente yo tengo que sacar a los padres en el momento que los chicos están en el colegio con lo cual está bien lo que pasa es que son las razones erróneas son razones que emergieron en la época victoriana con lo cual hoy no se aguanta este replanteo de las creencias con lo cual yo creo que está muy bueno eso Silvia Inés hola Silvia ¿de qué manera inducimos a los medios de comunicación para el logro del propósito de esta conferencia? bueno entonces yo trabajo un montón con los medios de comunicación y yo creo que la idea es compartirlo o sea los aliento un montón a poder compartir la conferencia que va a estar grabada y realmente hacer ruido pero no desde la crítica a los gobiernos yo creo yo empecé esta conversación desde ahí no desde la queja improductiva porque desde ahí no vamos a lograr absolutamente nada Lucila Sampaoli gracias a ti Lucila ¿podrías especificar las herramientas concretas o estrategias comunicacionales que has usado para inculcar una creencia? cuidado con el tema de inculcar porque suena muy manipulador ¿no? yo les puedo contar lo que hago con mis chicos ¿no? esta cosa una vez que entendí que era importante comer vegetales y son chiquititos lo que hicimos en casa fue el inculcar o fue decir que el brócoli era un premio y era escaso porque yo sé que la escasez genera necesidad con lo cual el brócoli venía de premio si yo le pongo un platazo de brócoli y digo bueno si comes todo el brócoli y después el helado te regalo un helado le estoy generando un sistema de creencias y entonces después todos nos creemos cuál es el cuál es el orden de prioridades yo digo yo voy a poner el brócoli arriba hoy por hoy se desesperan con el brócoli y sigo dándoles brócoli como medio controlado ¿no? cuando hacemos estrategias comunicacionales en una en una ciudad o en un país es pensar cuidadosamente cuál es el mensaje si si un ministro está queriendo comunicar algo y él luego ella comunica el hecho no sé por ejemplo una cosa muy sencilla una obra en construcción una calle en construcción el el ministro de 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 transporte o el de obras públicas pone una valla y dice calle cerrada eh disculpe las molestias ¿no? eso me genera una creencia que es bueno piénsenlo ustedes ¿no? cada vez que lo ven eso dicen pero ¿por qué no me avisaron antes? ¿no ves que están constantemente rompiendo esto? vaya a saber qué corrupción hay qué se están haciendo esto lo están rompiendo todo el tiempo viene cada gobierno será época de elecciones siempre una explicación a las creencias mientras que abrelea ese cartelito esa esa Lucila esa estrategia comunitaria bien podría decir eh estamos reparando los baches para que no se interrompan el amortiguador del coche ¿no? o estamos pasando estamos entubando un río estamos haciendo esto y vamos a tardar cuatro días o vamos a tardar veinte días o lo fuera es explicar el para qué y mucho menos hablar de disculpe las molestias quien molesta a quien ¿no? es como que casi el decir disculpe las molestias me implica que me fomento una creencia de que me estás molestando y al contrario es como que es como que un médico me diga perdón que disculpe que le voy a hacer doler digo yo sacame la muela por favor que me está doliendo ¿no? ese es el tema Pablo de Luca hola Pablo ah Pablo ¿cómo estás? ¿qué tipo de cultura pensás que vendrá post pandemia? bueno hemos hablado bastante de esto estás hablando de salud acá hay un tema que es importante vos me estás específicamente pidiendo que me explayen en temas salud depende lo que vaya a pasar ¿no? yo lo que creo que va a pasar lamentablemente es que nos vamos a olvidar de esto yo lamentablemente creo que mucha gente va a aparecer una vacuna va a aparecer un distanciamiento y vamos a volver a la normalidad porque bueno algo sé de conducta humana yo no me creo que nos vamos a quedar sin abrazarnos no me creo que vamos a aguantarnos en un lugar aislado mucho tiempo no me lo creo va a aparecer una vacuna y creo que no vamos a ver que mucha gente le va a costar aprender esto del distanciamiento y eso lo vemos ya mismo acá en Inglaterra que acá no hubo hay cuarentena pero no es no es limitante uno puede salir a la calle hacer un poco de ejercicio y volver a su casa pero ves a la gente que trabaja en el supermercado están juntos y y la gente se pone a charlar y enseguida se cuentan obviamente hoy porque hay un distanciamiento obligatorio de dos metros pero yo creo que que no no veo que haya un todos estos cambios medio catastróficos que son los que se están que alguna gente está hablando Ignacio Calveira tengo 10 minutos más a ver cuántas de estas puedo contestar Ignacio Calveira ¿cómo estás? siendo el ser humano un ser que lo estoy leyendo acá podría haber cualquier cosa pero bueno siendo el ser humano un ser que depende necesariamente de la vida en sociedad y de cierto contacto o cercanía con sus pares ¿no será un poco descabellado pensar en un distanciamiento social de manera permanente como se plantea en algunos ámbitos? Sí, completamente de acuerdo Ignacio es normalmente descabellado es inimplementable es inhumano nosotros como ya lo habrán visto varios de ustedes somos criaturas sociales o sea no servimos en aislamiento ¿no? uno de los grandes problemas que hay en el mundo ya lo teníamos antes de la pandemia es que la cantidad de gente sola que hay ¿no? y acá inclusive en Inglaterra hay un ministerio de la soledad porque es un problema importante entonces yo creo que y by the way la tecnología es buenísima miren lo que estamos pudiendo hacer como decía Pilar esto si no no lo podríamos haber hecho está buenísimo pero pero bueno también es importante saber que la uno no puede vivir en Zoom ahora hay mucha evidencia National Geographic publicó ayer un artículo donde hablan de lo difícil que es para el ser humano estar haciendo lo que estamos haciendo ¿no? estar viviendo en Zoom todo el tiempo que la escuela de los chicos que la reunión de amigos que la charla de los padres y que todas las reuniones de trabajo todo en Zoom hay mucha gente que empieza a tener toleros de cabeza y consecuencias no los quiero asustar pero no es sostenible ¿no? no es algo que uno pueda mantener en el tiempo pero les recomiendo el artículo de National Geographic que es ya se los digo es Zoom Fatigue la fatiga del Zoom sigo perdón me voy a tener que saltar a alguno Luciano Tempestad actualmente los planes de los cambios de la ciudad a nivel de arquitectura y urbanismo se ve apuntado a des significarse me parece que es bajar la intensificación ¿no? ¿cómo afectará a las personas la convivencia con mayores cantidades actuales? ah bueno intensificar la convivencia esto es a nivel mundial yo no conozco los planes específicamente de la ciudad a la que te refieres pero a nivel mundial hay todo un debate muy interesante sobre si vamos a agruparnos o si vamos a separarnos muchas empresas de seguros que hacen análisis de riesgo a largo plazo están indicando de que esto es un tema es un tema importante ¿no? por tema económico etcétera yo creo que esto va a ser como un latido lo habrán visto ya pasó en Argentina muchísimo está pasando en otras ciudades de Latinoamérica pasa acá yo vivo lejos de Londres pero me considero como parte del grupo que trabaja en Londres yo creo que no va a haber un camino único va a haber esto es histórico siempre una prueba y error entre si nos vamos a apretar o nos vamos a separar yo creo que va a ser un efecto de contracción y descontracción constante más influenciado por las ofertas económicas y el valor y cuán cool sea vivir en un lado o en el otro creo que no estamos yendo en una única dirección en este sentido Carlos hola Carlos hola Javier de Tucumán tenemos un grave problema con el tráfico vehicular es absolutamente caótico e irresponsable ¿qué acciones se pueden implementar para cambiar esta conducta? bueno el acá hay varias cosas pero en cuanto si la si la si la el resolver el caos del tránsito depende de la gente o si no depende de la gente o generalmente es una combinación de los dos tiene que ver con la infraestructura esto es algo que siempre lo hablamos con Guillo Dietrich en el gobierno anterior que está la estructura que yo tengo que poner buenas rutas buenas calles buenos semáforos tengo un layout del diciembre que está bien hecho pero además sobre la conducta en cuanto a la conducta cuanto más generes la sensación de que uno no está viajando solo mejores las conductas humanas van a ser cuando yo hago que me tengo que ir del modelo mental de la creencia venido y castigo ¿ok? tengo que empezar a generar conductas que me hagan pensar en la gente hay un pueblo en España que tiene una entrando al pueblo hay como unos unos recortes de unos chicos que están a punto de cruzar la calle que está hecho en un mercado y claro uno entra con el coche viene la ruta entra en el pueblo y automáticamente eso genera una serie de creencias que hacen que tus conductas sean más apropiadas para dejar pasar bajar la velocidad etcétera etcétera voy a empezar a terminar agarro la última Marcos Quintana hola Marcos el premio y castigo en todos los casos parte del Estado en quienes la mayoría de los ciudadanos no confía esto es en realidad esto es una como se llama una profecía una pescadilla que se muerde la cola el Estado no confía en la gente que no confía en el Estado que no confía en la gente etcétera etcétera es verdad eso es cierto lo que están diciendo además nosotros somos el Estado o sea nosotros gente como nosotros en algún momento se convierte en Estado en esta en este cola hay gente del Estado que también aprendió esta cosa de premios y castigos creo que requiere un montón de coraje el poder desafiar el estatus quo y esto lo aprovecho para el cierre y pasarle a devolver la palabra a Pilar me parece o Alberto en esto que estamos haciendo ahora yo creo que tenemos una oportunidad probablemente la única la primera la última que tengamos como sociedad para reinventarnos viene medio de prepo viene medio de golpe nadie nos avisó pero bueno es lo que hay y la tenemos el tema es que va a requerir coraje de cada uno de ustedes de mí de todos como padres como hijos como maridos como mujeres como jefes como empleados para poder desafiar el estatus quo y cuestionar que si lo que venimos teniendo nos venía bien ¿no? si realmente para una ciudad inteligente si ser inteligente tiene que ver con más tecnología o si ser inteligente tiene que ver con disfrutar mucho más del espacio público de la convivencia de ser un ciudadano que tiene que se da cuenta que es uno de muchos y que esto solo funciona si funciona para todos ¿no? ese coraje de desafiar creo que es con el que los quiero dejar a ustedes pensando porque no es fácil es mucho más mucho más fácil seguir que liderar ¿no? y como si buscan la palabra liderazgo la etimología de la palabra liderazgo leadership implica generar cambios que agreguen valor no tiene nada que ver con cuánta gente uno tiene que liderar o cuánto le pagan o el bono a fin de mes o cuál es la carrera que va a tener sino que es qué cantidad de cambios uno pudo generar que agregar un valor y para eso se requiere muchísimo coraje y en eso los dejo para que lo mediten muchísimas gracias por todo y bueno espero que sigamos conectados yo posteo un montón de cosas estos días como imaginarán en LinkedIn en Instagram en Facebook en qué sé yo en cuántas cosas el equipo está a full con esto con lo cual hay más videos hay cosas que por favor distribuyan porque creo que tenemos que no podemos dejar que esta oportunidad se nos vaya cierta de 58 acá en Inglaterra y todavía sol sorry los estoy haciendo sentir mal ahora ahora nos toca a nosotros tener un poquito de luz esto es increíble que no esté lloviendo en este momento y que hayan visto el atardecer de Godelming en el sur de Inglaterra eso va gratis Pilar over to you muchísimas gracias la verdad que estuvo espectacular me encantó me encantó me deja pensando un montón y espero que a todos los que lo que les escucharon pues realmente nos damos cuenta que los agentes de cambio no solo vienen desde el gobierno sino lo podemos iniciar desde nuestras casas desde nuestros trabajos la relación con los amigos de todo eso y que tenemos que ser activos digamos para proponer valor en las cosas que hacemos porque la ciudad no se va a arreglar sola ni tenemos que ayudar todos ¿no? Y yo creo que es el momento adecuado porque si hay algo que realmente creo que es valioso que se ha gestado es un tema de solidaridad en todos los ámbitos y que sería muy deseable que eso se sostenga porque uno de los elementos que yo creo que pueden potenciar un cambio de conducta como plantea Javier si empezamos a tenerlo presente al otro en todo lo que hacemos aunque el contexto no sea de una pandemia creo que podemos mejorar mucho la ciudad y podemos ayudar mucho también como han planteado varios en el tema de aquellos que más necesitan ahora mañana y pasado como dice Javier Así que muchas gracias Javier muchas gracias a todos por participar y como dice Javier cuando esté este video se lo vamos a mandar y favor difúndanlo porque es importante que las cosas que son valiosas para uno las transmitamos a otros porque esto también es una cadena de favores y si hemos recibido algo tenemos que darlo para que ellos se vayan a multiplicar así que muchas gracias Bueno, muchas gracias Javier espectacular muchas gracias por tu solidaridad en el tiempo de poder transmitirnos todo esto y bueno gracias a todos los que los escucharon espero que les haya servido Gracias a ustedes por el mimo Bueno Adiós Adiós ¡Gracias por ver el video!